Hola, Tres. Hoy vamos a contar lo que estamos haciendo normalmente cada día. Pero lo que estamos haciendo ayer, anteayer, hace una semana. Entonces vamos a tiempo pasado. Pero solo con los verbos que de verdad cuentan lo que estamos haciendo normalmente y la mayoría de la gente. Hoy este video dedico a los hombres porque, bueno, finalmente la mayoría de ustedes que aprenden aquí son los hombres. Así que vamos. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Te voy a indicar quizá con más palabras para que siempre adivinas. Si no conoces una palabra voy a tratar de conectar con la mayoría de las palabras para que puedas conectar qué puede significar eso. Porque si por ejemplo yo digo No, seriale na Netflixie. Ah, na Netflixie. Serial, seriale. Es la misma palabra. No, cierto, puedes conectar con inglés, con español. Oglądałem, y te muestro, oglądałem seriale en la cama. Y aquí. Grałem na konsoli PlayStation. Ok. Entonces ya es obvio que pues a ser en PlayStation. Grałem en la consola PlayStation. Bueno. Aha. Czytałem. Czytałem po polsku. Czytałem po polsku mojej córcze. Czytałem. ¿Qué es czytałem? Hei, ¿co? ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Czytałem. Sí? Czytałem. Además te presento mi libro. Está precioso. De conversaciones traducido en tres idiomas. Inglés, portugués y español, obviamente. Así que bueno, te invito a Amazon. Czytałem po polsku mojej córcze. Muchos de ustedes tienen hijas o hijos. Entonces, hija mojej córcze y hijo mojej córcze. Mojej córcze. Ok. Muchos de ustedes uprałem ubranie. Uprałem. Prac. Prac. Bueno, ahora es más con un botón. Conecta, ¿qué es eso? Ubranie. Obviamente, lavar la ropa. Uprałem ubranie. Bueno. Muchos de ustedes también, ¿qué tienen? Tienen. Pościeliłem łusko. Chicos, pościeliłem łusko. ¿Dónde estoy ahora? Obviamente, en la cama. Sí, estuvimos en la cama aquí. Y... W łusko se acuerdan y la misma palabra solo cambia el caso. Pościeliłem casas. Por la mañana, ¿co robís rano? Ścielís łusko. Entonces, haces la cama. Después, ¿co robís? Uczyłem się, obviamente, obviamente, uczyłem się języka polskiego. Tak? Uczyłem się języka polskiego. Uczyłem... Que ejercicios. Bueno, hiciste ejercicios y todo. Repetiste y todo. Perfecto. Uczyłem się... Yo voy a escribir języka polskiego. Está bueno, bueno hablar sobre su pasado. Wiegawem. Bueno, espero que sabes que es piuca nozna. Sí, no, bueno, Messi, Maradona, bueno, Lewandowski. Grałem. Pfum. Grałem w piuca nozna. Asi se dice que fugue. Zadzwoniłem. Zadzwoniłem przez telefon. Zadzwoniłem przez telefon. Sí. Zadzwoniłem. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Drink, drink. Zadzwoniłem przez telefon. La verdad es que podemos decir solo. Zadzwoniłem, a nie, bo mogłem. Zadzwoniłem przez Skype'a. Zadzwoniłem przez Zoom'a. Podemos decir. Bueno. Umyłem naczynia. Chicos, ustedes son excelentes. Y te acuerdas el verbo myć. 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 Umyłem naczynia. Naczynia. Platos. Sí. Umyłem naczynia. Cubek. Talerz. Umyłem naczynia. Ah, esta es divertida. Iździłem na rowerze. Sí, en caso nominativo es la palabra rower. Rower, ¿sabes? Bicicleta. Iździłem na rowerze. Bueno. Muchos de ustedes también me contaron que el amor no siempre es tan pacífico. Así que a veces ustedes dicen. Pocłóciłem się z moją. Me discutí. Pocłóciłem się z. Y bueno. Sió puse la palabra bien neutra. Partnerką. Si alguien no quiere indicar estatuto. Żoną. Esposa. O dziewczyną. Novia. Bueno. Después, obviamente. Después la discusión. Ustedes piłem piwo w barze. Ok. Piłem piwo w barze. Bebieron na cervecita, en el bar. Super. Deportistas se fueron a la piscina. Pływałem. Pływałem na basenie. Hay algunos que, bueno, simplemente bajan de la casa para sacar basura, chicos. Wyrzuciłem śmieci. Muy. Muy importante. Wyrzuciłem śmieci. Bueno. Hay otros que, obviamente. Zapaliłem papierosy. No. Zapaliłem papierosy. O zapaliłem papierosa. Puedes decir. O, no. Singular plural. O paliłem. Bez este prefijo. Paliłem. Paliłem papierosy. Papierosa. Ok. Hay algunos que, bueno, ya quizá poszedłem do restauracji. No. Poszedłem. Saben. El verbo iść. Que en pasado es szedłem. En versión masculina. Ojo que. La mayoría son igualitas para las mujeres. Sí. Ya sabemos de otro video. Si no viste. De tiempo pasado te invito. Mira. Que. E. Se cambia en A. Para mujer. ¿No? Entonces todo lo que dijimos en E. Cambias a A. Y tienes versión femenina. Entonces. Piwampivo. Puewam. Navasenie. Wyrzuci. Wam. Śmieci. Zapali. Wam. Bueno. Y. Pero en este verbo no. Porque poszedłem. Es versión masculina. Y poszwam. Poszwam. Es femenina. Poszwam. Poszwam do restauracji. Y pogodziłem się z moją partnerką. Después dices. Z żoną, dziewczyną. Lo mismo que tienes arriba. Aquí. O simplemente. Pogodziłem o. Pogodziłam. Pogodziłam. Feminino. Pogodziłam się z moją żoną partnerką. Porque esto es como una historia. No cierto. Lo que ellos hicieron por toda la tarde. Que empezaron a ver. Seriales. Después jugaron a Playstation. Bueno. Después hicieron super cosas. Un poco de limpieza. Se fueron a jugar. Al partido. Regresaron. Y amaron. Y después se discutieron. Y bueno. Y después también. Hicieron muchas cosas. Y volvieron a hablarse. Entonces bueno. Esta es la historia del pasado. Masculina. Si quieres aprender más. Obviamente te invito a que te suscribes. Que pones like. La verdad. No me interesa mucho eso. Pero me interesa. Llegar a más personas. Y tener un poquito más de motivación. Así que si yo sé que a ustedes les gusta. Obviamente. Hago más. Todavía mejor. Si ustedes. Por ejemplo. Entran en mi página web. Amamosidiomas.com Donde hay super blog. Y donde hay cursos autodidactas. De verdad. Precios no son muy altos. Puedes aprender de manera súper organizada. Porque sabes que en YouTube. Así sale. Entra. Etcétera. No es un curso. Si. Son unos videos separados. En mi plataforma. Después comprar un acceso premium. Tienes acceso a los cursos. Que están diversificados. Que significa. Y tienen videos. Y tienen audios. Y tienen diálogos. Y tienen la versión escrita. Y tienen ejercicios. Y también tienes diploma. Después de terminar cada módulo. De verdad. El precio no está alto. Lo puedes adquirir. Y eso también ayuda. Para mantener el seguimiento. De este canal. Y cada lado de verdad. Para financiar. Funcionamiento. De todos los contenidos. Gratuitos y privados. Para que podamos enseñar. Y también aprender idioma polaco. Dzieńkuje bardzo. Widzimy się wkrótce. Nos vemos pronto. En otro episodio. Dzieńkuje. Pa, pa. Dzieńkuje. 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 Dzieńkuje.